¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Diana y ya les traigo otro tutorial y esta vez se trata de una mujer en la luna. Está súper fácil y ustedes me han estado pidiendo como que proyectos con pintura más pastelada. De hecho, estos podrían decirse que son como que inicios a esos colores que como chedrón. Entonces, espero que les guste este paso a paso. Si estás interesado en comprar la pintura de este tutorial, es decir, las pátinas, la pintura acrílica y la pintura iridescente, la vas a poder encontrar en mi tienda en línea que es manuart.mx, aquí te la voy a dejar. Recuerda que yo te pongo siempre la lista de materiales en la cajita de descripción para irnos luego luego al paso a paso. Así que vamos a ver cómo es que yo hice esta mujer en la luna. Y bueno, para comenzar vamos a raspar cualquier vestigio de pasta cerámica que haya quedado. Ya ves que luego le quedan algunos grumitos o algunas como imperfecciones. Estas se quitan súper rápido simplemente raspando con una lija al agua y después con una esponja húmeda vas a retirar como que ese polvito que le queda. Por cierto, si es de las primeras veces que tú pintas cerámica, te voy a dejar aquí un enlace a un video que hice donde te doy tips que debes hacer para antes de comenzar a pintar tu cerámica. Y te va a aparecer aquí una etiqueta en la parte de arriba o si no, también te la voy a dejar en la cajita de descripción. Bueno, para comenzar vamos a utilizar pátinas al agua. Las pátinas al agua en la cerámica las utilizamos principalmente para que cree porosidad en la cerámica y así a la hora de que nosotros pintemos, esta utilice menos pintura. La pátina al agua también la utilizamos simplemente cuando vamos a usar como la técnica del cepillado o del pincel seco, ya que la pátina crea como una base oscura, lo que hace que a la hora de que nosotros cepillemos va a dar como esa profundidad y la pieza se va a ver genial. Para este proyecto lo que voy a hacer es utilizar diferentes colores de pátinas para precisamente dar esa profundidad en mis piezas. Ahora voy a comenzar con el color ocre, como estás viendo aquí. Como es una porción pequeña, entonces se la puse toda de un jalón y como estás viendo se la estoy retirando con una esponja húmeda. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con la pátina color carne. Como estás viendo la estoy aplicando y con una esponjita húmeda la voy a retirar. Obviamente esta pátina color carne va a ir en todo lo que es la piel. En la falda, por así decirlo, de la pieza voy a utilizar un azul plúmbago y primero se lo voy a poner en la parte de enfrente y después en la parte de atrás. Vamos a aplicar el mismo procedimiento que te mencioné anteriormente. También te comento que hice un video en donde te explico los diferentes tipos de pátina y cómo se utilizan. También te lo voy a dejar aquí en un enlace y te lo voy a dejar también en la cajita de descripción para que tú vayas y aprendas más para que tus piezas de cerámica te queden con un acabado sorprendente. A la luna lo que vamos a hacer es que con pintura directa le vamos a aplicar este gris. Te recuerdo que todos los materiales que yo estoy utilizando en este tutorial los puedes conseguir en mi tienda en línea que es manoart.mx También te voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción para que tú veas y cheques todos los materiales que yo tengo ahí para pintar cerámica y para que los acabados que tú le hagas a tus piezas pues los puedas conseguir todos en un mismo lugar. Y ahorita tengo la promoción de que en la compra de mil pesos el envío es gratis a toda la República Mexicana. Y ahora sí, continuando vamos a empezar con la técnica del pincel seco o del cepillado en toda la pieza pero ahorita empecé con la piel de ángel que es este color como carnita y se lo voy a cepillar a toda la piel del hada o más bien mujer de la luna porque esta no tiene alas entonces es la mujer de la luna. Entonces recuerda que vamos a respetar la pátina esto quiere decir que donde aplicamos la pátina esa tienes que respetarla así que en esas áreas tú vas a ir cepillando de arriba a abajo para que en la profundidad quede esa pátina. De todas formas, si es la primera vez que tú entras a mi canal no sabes qué es el cepillado o el pincel seco te voy a dejar aquí un video en donde yo te explico paso a paso cómo es esta técnica y también te voy a dejar una lista de reproducción en donde ya tengo varios videos usando esta misma técnica para que vayas viendo el acabado en diferentes piezas. Voy a poner en mi loseta un rosa más bajito y lo voy a cepillar en la parte de arriba del vestido y como ves también puse un poco de marfil ya que voy a ir degradando el rosa un rosa más bajito para que lo pongamos en el vuelo del vestido y también para resaltar ciertas áreas como los pliegues. Y también ahorita como estás viendo estoy agregando un azul pastel ya que quiero que ir degradando este azul pastel con el rosa y se va a formar un lila. Entonces quiero este lila para la transición entre la parte de arriba y la parte de abajo. Es por eso que ahorita lo vas a observar que en toda esta área va a ir como que ese degradado así para que el cambio entre arriba y abajo no se vea tan drástico. ¡Gracias! 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 Ahora voy a hacer exactamente lo mismo o sea la misma degradación en la parte de abajo solo que con colores más fuertes es decir, que tú ya viste aquí en mi loseta que yo puse un rosa mexicano y también puse un azul que cuando nosotros lo combinamos se va a hacer como que un moradito. A mí me gusta ir combinando estos colores ya que como que también llega un momento en donde se ve como que el rosita se ve el azul y también se ve como que la combinación de ambos. pero incluso podrías hacer o sea agarrar literal ya el color morado y ponérselo directamente pero ahora sí que a mí me gusta más ir combinando los colores. Mira nada más como estás viendo lo estoy poniendo solamente en el fondo en la parte de abajo porque estas son como las sombras ¿ok? del vestido. Otra cosa tú viste que yo estoy enjuagando el pincel pero yo seco el pincel porque esta es la técnica del pincel seco no puede ir mojado porque no te va a quedar como esa textura aterciopelada que queda con esta técnica entonces yo siempre antes de o sea enjuagarlo lo enjuago porque como que se satura de tanta pintura entonces lo enjuago lo seco bien y después continúo otra vez haciendo mi pincel seco. Lo que estás viendo es que con amarillo ocre lo voy a diluir con agua y ahora sí que con ese color así más aguoso voy a aplicarlo en el cabello. como estás viendo también voy a ponerle también en ciertas zonas un poco de amarillo vainilla que es como que una tonalidad más apastelada para ir también como que dándole diferentes visos al cabello. aprovechando que estamos utilizando amarillos lo que vamos a hacer ahora es que con diferentes amarillos vamos a ir ahora sí que aplicando la pintura pero como estás viendo es más sencillo por ejemplo ahorita aplicar los colores claros porque en el fondo como pusimos la pátina ocre pues ahora sí que va a resaltar entonces es por eso que ahorita voy a ir aplicando amarillos pero de una tonalidad más clara. como estás viendo los amarillos que yo estoy utilizando les puse como agua para que estos ahora sí que sea más fácil correrlos y que queden más claritos así como tipo acuarela. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora con marfil también le voy a dar algunos toques más claros a algunas zonas. Ahorita lo vas a ver específicamente en qué zona porque quiero que sea más clara esa zona. Y el marfil es como blanco pero como con una pizca de amarillo. Entonces ese tono se ve muy padre y a mí me gusta como aclarar los colores con marfil porque como que tienden a tener una tonalidad como más crema en vez de usar como el blanco. Pero ese sí como que ese es mi gusto personal. A mí me gusta mucho. Mira nada más cómo se ve. No se ve como que blanco, blanco ni agarra esa tonalidad sino que es media pastelada. A ver tú dime si me debía entender y si se ve bien. Dímelo, explícamelo tú en los comentarios manita. Ahorita con el azul rey lo que voy a hacer es igual diluir el azul con agua para que me quede así como punto de tinta. Y con esa aguosidad que va a agarrar este azul rey voy a aplicárselo en las estrellas. Algo que me gusta mucho es que cuando tú aguadas ahora sí que la pintura entonces tú como que puedes ir también dando diferentes degradados. Si le pones mucha pintura entonces pues el color obviamente te va a quedar muy translúcido. Pero tú también puedes ir agregándole más color de forma que también te quede intenso. Entonces ahí sí va a depender mucho de qué intensidad quieres tú aplicarle. Si muy translúcido que ahora sí que se ve bien o también muy fuerte también se ve bien. Entonces ahí tú vele calándole. Sí, con gris voy a cepillar las estrellas como que para ir igualando el color. Y pues se vea agregándole digamos cierta luz. Bueno, para la joyería lo que yo voy a hacer es pintarla con azul talavera. Como que ahorita no tengo ganas de que sea así como que súper ultra brillante. Pero bueno, te voy a dar otra idea que lo puedes hacer con pintura metálica. Pero como que ahorita no quiero que sea como que muy protagonista, ¿no? Así como color así súper fuerte. Sino que quiero que sea más tierno. Más bien al final le voy a poner unos visos igual de pintura iridescente. Para que, no sé, sigamos como que con esas colores claros. Esos colores como que más pegándole a los dorados. Dime si me estoy explicando porque siento que no. Tú dime. Y pues también si te está gustando y no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que lo hagas. Mira, como te comenté en el paso anterior, voy a usar la pintura iridescente. Yo tomé prácticamente los mismos colores que apliqué a la pieza. Es decir, un rosa, un lila, un rosita un poco más fuerte. Y también crema que se llama Es Amarillo en la gama de iridescentes que yo manejo. De todas formas, la lista de materiales te los voy a dejar abajo con los nombres exactos. Para que si decides comprármelos a mí, pues ahora sí que ya sepas qué colores escoger. Ahora voy a cepillarle primero, por ejemplo, al vestido con un color azul. Se lo voy a ir cepillando para que suelte esos visos como que translúcidos, multicolor. La verdad se me fue la palabra ahorita. Pero se ve muy padre y con esto es como le vamos a dar luz. Y como que la ropa se va a ver más... Va a tener como esos destellos muy bonitos. Es por eso que en las partes azules vas a usar el azul. Incluso el lilita. Y en la parte de arriba que utilizamos rosa, pues le vas a cepillar el rosa. Y también incluso podría cepillarle un poco del amarillo, que es como un cremita también. Y este cremita, amarillo cremita, también se lo cepillé en el cabello. Para que también soltara unos visos. Y este cremita, amarillo cremita, también se lo cepillé en el cabello. Y este cremita, también se lo cepillé en el cabello. Y este cremita, también se lo cepillé en el cabello. Y este cremita, también se lo cepillé en el cabello. Pero, porque quiero que se vea así como translúcido, pero tornazolito, pero pastelito. Por eso se... Pero, por ejemplo, tú también podrías cepillarlo con pintura acrílica. O también podrías poner pintura metálica, también se ve muy bonito. Ahora sí que también ya lo dejo a tu gusto. Bueno, ahora para delinear los ojos, como estamos usando colores tiernos, no lo voy a hacer con negro, sino con un café. Yo el chocolate lo combiné con un poquito de mostaza. Y con esa combinación lo estoy delineando mis ojos. Ahora, si los ojos es algo que a ti te cuesta mucho trabajo, te voy a dejar aquí un enlace hacia un video que yo hice sobre maquillaje y ojos en africanas. Pero es la misma técnica que yo aplico. Así que, para que vayas y también tus ojos te queden así bien preciosos. ¡Gracias! Para la luna lo que vamos a hacer es que vamos a poner en nuestra paleta, o en los Z, vamos a poner tres colores, que es el chocolate, el negro y el azul rey. Entonces, voy a aguadar estos colores, los voy a hacer como a punta de tinta, es decir, tiene que quedar así como que con muy aguadito, ¿ok? Y con estas aguadas que acabamos de hacer, vamos a ir como que dejando que la tinta, por así decirlo, porque como está aguadito, se va a hacer como si fuera tinta, como tipo acuarela. Entonces, esta la vamos a ir dejando correr en la luna, las vamos a ir entremezclando, vas a dejar que se sequen y esta va a ser como que una primera capa. Ajá. Difuminar un poco el blanco, ¿no? Entonces, vas a ir jugando con los colores. Bueno, a mi paleta de color yo añadí lo que va a ser el amarillo para que tenga más luz la luna, ¿no? Entonces, recuerda que pues como vas a estar dejando secar entre mano y mano, se van a ir haciendo como estas, no sé cómo llamarles, sí, como que halos de la luna, ¿no? Entonces, puedes ir recargando un poco más de negro en algunas zonas, en algunas zonas puedes poner un poco más el amarillo. Y esta parte está súper entretenida, vas a ver que te va a gustar. Ya sea que encuentres esta pieza o que lo hagas en otra luna, vas a ver que va a estar bien divertido. Aquí el ingrediente secreto que te va a ayudar a que tu luna se vea más padre, más pro, es agarrar una esponjita e ir esponjeando los colores y incluso difuminándolos, entremezclándolos. Esta esponja lo que va a hacer es como que darle textura de forma que se vean más como que esos cráteres incluso que se van ahí formando. Vas a ir viendo, tú vas a ver cuando lo empiezas a hacer. Entonces, tú vas a ir igual mezclando, a lo mejor imponiéndole un poco más igual de cafecito, un poco de negro, hasta que se vayan entremezclando y te quede una luna súper padre. Y bueno, una vez que ya terminas de hacer eso, vas a sellar tu pieza, ya sea con un acabado mate o con un brillante. En esta ocasión usé un brillante. Y pues ya está, otro proyecto terminado. Y bueno amigos, si te gustó este video, entonces compártelo, regálame un me gusta. Y pues si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que aprendas nuevas técnicas para pintar cerámica y otras manualidades. Así que nos vemos muy pronto en otro video. Adiós. 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 Adiós.